Y eso, a bailar, a bailar, con los cinco destaques de la comunidad Menos niños, dale, dale, sube la manita Y cantamos, como dice Cuanto quilgueros hiciste un treteo pasar Pero que a ti te canta en esa sala de sillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Si nunca ven Ni flor alguna Solo las lejas que le ofrece el vendaval Baila, baila, baila Con la cumbia latina Eso, eso Y mi gente, sube la manita arriba De su dorado nadie quiere recordar Que villas duermen bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que corjean sobreparrán Van a llorar sobre su tumba abandonada Solo uno fue Quien no olvidaba Y a su sepulcro su corazón va murmurar Amigo fiel Y buen soldado Me amo en su tumba estoy presente y general Música Y cuando vuelen sobre el cielo de Perran Lloren conmigo por el gran Francisco Villa Música Adiós, adiós Música Mis abecillas Música Yo también quiero recordarle a mi nación Música 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 Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Música Dime por qué Música Si no te hice daño Música 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 Por Dios, no me amé Y si es que tienes otro amor en tu corazón, yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón, yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré Así es, si no me das una explicación, mi amor, yo me iré Los cinco titanes, nueve al peón de chile, peregrinos Dale el amor, dale el amor, dale el amor ¡Papé! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Capital! ¡Sotoro al pau! ¡Esofrome! Baila, baila mi amor Y esta es la cumbia De tus cinco titanes Pegrinos Dale el amor Como dice Como dice Te llene de pasión, te di todo mi amor Sin condiciones Y de una forma cruel me rompe ese pedazo El corazón Quiero saber por qué no veo la razón De tu maltrato Después de amarnos tanto y todo es diferente Dime por qué no veo la razón Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y con esta canción Queremos saludar a todas las radios de mi querido país Gracias por tanto Dios Si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y para toda esa gente linda Que gustan nuestras canciones Peregrinos De amor De amor Come on, come on Te alegrinos Ahí va Dímelo Dímelo Júrame ahora mismo por Dios Que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también corazón Y júrame también corazón Que olvidaste aquellas caricias Si un instante de esta canción Volvió el recuerdo de lo que fui en tu vida Si te das cuenta que me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Fallé en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miérdeme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me pintas A que me seas sincera No asesines De la ilusión Sin tu ánimo Sin tu ánimo Así es Es la cumbia Que te gusta Que mi amor La cumbia Sin tu ánimo Ayúdame mi Dios Te pido mi señor, sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor Si es una locura el que tú me ames, pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me pinjas, a que me seas sincera, no asesines la ilusión Si este es el desprecio yo no puedo continuar Dime una mentira y la convierto en mi verdad Si este es el desprecio lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi señor Sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor Si es una locura el que tú me ames, pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me pinjas, a que me seas sincera, no asesines la ilusión Si este es el desprecio lo que me merezco, lo acepto, pero no asesines la ilusión Así es el 올ior Así es el alegrino Y eso Arriba, arriba, las palabras arriesgues, si, 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 si Pelegrinos Te vas y no tenemos ni un motivo Ni un motivo de valor Para acabar con este amor Se ven que a veces no soy lo que quieres Qué lástima saber que te vas amándome Que me quedo amándote Y te vas llevándote en mi vida Y me quedo lamiéndome la herida Y me quedo con la pena Y el dolor de no tenerla Después quien me dio y le di mi vida Y se va con el alma destrozada Me dio todo sin pedirme nunca nada Sin dar marcha atrás se acaba Lo mejor de nuestras vidas Se quedó mi alma perdida Se quedó mi alma vacía Ella se fue con la tristeza Se marchó quizás no vuelva Quizás si hubiésemos hablado habría esperanza Pero se marchó Pero se marchó Más seguimiento Más seguimiento Más seguimiento Como dice Sé bien que a veces no soy lo que quieres ¿Qué lástima saber que te vas amándome Que me quedo amándote? Que me quedo amándote Y te vas llevándote en mi vida Y me quedo lamiéndome la herida Y me quedo con la pena Y el dolor de no tenerla Después quien me dio y le di mi vida Y se va con el alma destrozada Me dio todo sin pedirme nunca nada Sin dar marcha atrás se acaba Lo mejor de nuestras vidas Se quedó mi alma perdida Se quedó mi alma vacía Ella se fue con la tristeza Se marchó quizás no vuelva Quizás si hubiésemos hablado habría esperanza ¡Ey titanes! ¡Ey titanes! ¡Ey titanes! ¡Ey titanes! ¡Aquí vamos! ¡Solta profe! ¡Solta profe! ¡Solta profe! ¡Peregrinos! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! Ay mujer El mundo es muy pequeño Pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Nena bella tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos Un manicomio yo necesito Porque dicen que estoy lombo Y dominas mi intuición Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigante Es buen dimensión Contigo me siento vivo Algo glorioso divino Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Sin alos bolsillos Un premio nobel Un premio nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a mi caso Que obra maestra Dios felicito ¡Ay morena! ¡Ay morena! ¡Baila! Ahí va! ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! ¡Suelta! 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 ¡Baila morena! ¡La pista es tuya! Ay mi amor, he construido una muralla de protección Compré dos perros que te cuidan si no estoy Yo te amo más que a mí mismo, tus enemigos serán los míos Quien te hiera tendrá un lío, porque dicen que estoy loco y tú dominas mi visión Antes mi vida era un martirio, ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en dimensión Contigo me siento vivo, algo glorioso, divino Soy el hombre más dichoso, feliz, millonario, sin hay los bolsillos Un premio Nobel, tu has sido, mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso, que obra maestra, Dios felicito Más que una canción de amor, de amor, esta es una ocasión Donde agradezco que has llegado a mi región Te amo a morir Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro Que no me mande un castigo de penar por un quiere Por hablar de mentiritas a tantas señoritas Por vivir como un truán y evadir lo que seré fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa ni una rosa comparado a la mujer En diez meses mi guitarra preferida, hago música en su piel Por ella soy mentiroso, otras veces vanidoso Lo que sea necesario por poderlas complacer Todas llevo hasta la luna, las convierto en colección A pesar de que me haga un daño, no alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Y este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches Sin prejuicios, mucho sexo y poco amor y yo sin conexión No adiesto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial así, sin conexión Mujeres Y amigos Pelea producciones Y los cinco titanes de la cumbia Peregrinos Teno 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 Mi cama ha sido gratis, vivo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial así sin conexión Mi cama ha sido gratis, vivo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial así Y para que te vuelvas a enamorar y con la misma calidad de siempre Y tú sos, Pelegrinos, Téramos, Téramos Como, 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 ¿viste? Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan a más no poder Hoy se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así Estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la zona de la región de Chile Pelegrinos Téramos 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 Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime, amor, porque fue que todo acabó Y él solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más no poder Hoy se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Pelegrinos Téramos 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 Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Quizás algún día te olvides de mí Pero en mi corazón El amor que siento por ti El amor que siento por ti permanecerá Por siempre y para siempre Me cuesta olvidar Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavas En mi pecho Tus besos te rozan Amarte fue amar el cielo Perderte es la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós de mi boca Aún no te perdona Quizás Te olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Quien vive en tu piel No sé Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío Y jamás Te podré olvidar Quizás Te olvides de mí Pero siempre estás en mi mente Y en mi corazón Mi amor Ya son Ya son Cinco didales Debevinos Del amor Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavaste en mi pecho Tus besos de rosa Amarte fue amar el cielo Perderte es la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós de mi boca Aún no te perdona Aún no te perdona Quizás Te olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Quien vive en tu piel Quien vive en tu piel No sé Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío Y jamás Te podré olvidar Y por qué no te perdona Y por qué continuamos Y por qué continuamos Marcando diferencia Tu grupo favorito Cinco titanes En el interior de la copia latina Y cantamos Y cantamos Y bailamos Y dar mucha canción Mi gente Mi gente Como dice Quizás No en la región de Chile Comuna de Cura Gautín Chau Chau Chau